Hoy vengo a darte las gracias por ese cariño que fingiste un día Sigue feliz tu camino con esa sonrisa, con esa alegría Me separo de tu lado porque otro ya espera con ansias tu amor Ojalá nunca te pague como me pagaste con esta traición Pero en tiempo que todo lo borra, algún día que curará mis heridas Si hoy comprendo que nada más fui un mal pasatiempo tan solo en tu vida Te quise tanto en la vida, a mí me engañaron tus falsas promesas Hoy que te vas de mi lado me dejas hundido aquí en mis tristezas Adviertele al que te espera que no estarás mucho con él en la vida Porque tú cambias de dueño al vender tus besos a quien te los pida Pero en tiempo que todo lo borra, algún día curará mis heridas Si hoy comprendo que nada más fui un mal pasatiempo tan solo en tu vida